Lo primero que entonces vamos a hacer para generar estas velocidades verticales exteriores vamos a tener que incorporar un muro cortina, un muro simple lo voy a incorporar acá con una extensión variable lo voy a seleccionar y le voy a indicar acá que sea un muro cortina, ¿cierto? pero en su configuración lo voy a duplicar para que diga celosía vertical llamo entonces esa celosía vertical bien, lo que toca ahora entonces es incorporar un perfil un perfil que sea con un montante rectangular y que en esta configuración se elimine este panel vidriado y se incorpora un panel vacío ya lo pueden hacer según el video que tenemos disponible en la nube, ¿cierto? el video que funciona con la misma lógica de las velocidades verticales triangulares que tiene el número 52 o bien lo pueden hacer de la siguiente manera vamos a ir a familia, vamos a ir a perfilería perfiles, montante, muro cortina y acá este lo vamos a duplicar duplicar y vamos a decir que vamos a hacer un perfil de 5x15 siempre duplicamos, nunca reemplazamos voy a las propiedades tipo y le coloco acá que va a ser de 5x15, ¿cierto? aceptar y calza lo que debemos hacer ahora es en el montante del muro cortina es cargarlo, si se fijan voy a lo rectangular y no hay ninguno que aquí diga 5x15 entonces voy a duplicar este duplicar 5x15 reemplazo entonces en esa configuración voy a propiedades si se fijan dice 5x10 pero este 5x15 entonces coloco el 5x15 que he creado recién y le doy a aceptar ahí ya cargué entonces en los montantes rectangulares el perfil 5x15 que he designado aquí abajo entonces primer paso es ir a familia primero perfil y luego montante ya una vez que tenemos eso seleccionamos nuestro panel celosidad vertical nunca editar o sobre escribir siempre siempre hay que crear uno nuevo vamos a ir a la parte de edición de tipo voy a colocar aquí lo siguiente que sean rejillas verticales en distancia fija por ejemplo que estén a 25 centímetros cierto y que el perfil a utilizar va a ser un un montante rectangular 5x15 que ese ya ha sido creado le voy a dar a aplicar aceptar y tenemos entonces ahí los perfiles que lo que nos faltaría hacer en esta operación sería ese panel que nosotros tenemos incorporado aquí cuando dice muro cortina es incorporar un panel vacío si se fijan aquí no tenemos ningún panel vacío entonces lo que debe lo que debemos hacer es ir a insertar cargar familia ir al paneles en en la familia cierto a paneles de muro cortina donde dice panel vacío se va a cargar en el sistema selecciono acá editar tipo y en donde dice panel muro cortina va a designar este panel vacío para todo el muro cortina con lo cual nos va a quedar la celosía esa sería la operación así que ustedes quieren incorporar otro tipo de panel que acompañe este entonces lo que yo debéis hacer es seleccionar este voy a copiar y lo voy a pegar muy cerca decimos que bueno traspasa un paño vidriado y para esa configuración yo voy a seleccionar uno cualquiera cierto un vertical por ejemplo entonces ahora me voy a ir a el isométrico y si se fijan acá yo tengo el panel posterior y como el de atrás dice que tiene un panel vamos a ver que panel tiene ninguno le vamos a agregar uno que es el típico acristalado le doy a aplicar y le doy a ejecutar y fíjense ahí tengo un panel montado al lado del otro así que con eso ya tiene generalmente uno como que hace que estas cosas alcancen entonces si es que yo coloco las divisiones de este panel van a estar en función del de adelante y lo tienen para para ir a ya saben entonces cómo hacer esta esta configuración o pueden ser uno de los mismos pero sin vidrio cierto y ahí se conserva la modulación porque sería copiar este básicamente lo voy a poner aquí al lado para que se entienda voy a hacer uno que diga se lo sea con vidrio y quizá uno se lo sea sin vidrio y aquí perdón cancelar de duplicar este se lo siga vertical con vidrio vamos a ponerlo con vidrio entonces yo voy a poder editar que no diga vacío sino que diga aquí está al lado pero la distancia va a ser de un metro vamos a poner de un metro y medio 1.5 aceptar y fíjense que ahora tiene vidrio y que me permite hacer esto entonces tal cual como lo tenemos configurado poner uno atrás de otro y que los ejes se igualen están en el mismo plomo vamos a la vista tridimensional vamos a la vista posterior y si se fijan tenemos los dos lo único que nos falta acá es incorporar es un perfil de borde pero como esta dice se lo siga vertical con vidrio yo podría decir que el perfil de borde vertical es es el 5 con 15 y el otro borde 5 con 15 y así entonces tenemos estos incorporados de esa manera sumamente simple vamos a ver vamos a ver